¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren bien porque yo me encuentro excelentemente genial. Y bueno, me presento si eres nuevo en el canal. Mi nombre es Julio César. Te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, bandita, hoy tocó un día. Vamos a reaccionar nuevamente a la gran Ángela Aguilar. Que quiero mencionar que ya tiene tiempo que no hemos reaccionado a ella y quiero comentarles y decirles a mí me encanta muchísimo cómo canta. Me encanta demasiado el vestuario que siempre ocupa. O sea, ese vestuario que ocupa de ponerse así como la ropa típica mexicana, me encanta. Eso lo hacía también la mismísima y súper talentosa Rocío Durca, lo cual es algo muy sensacional. Y quiero decir que una de las canciones de Ángela, o sea, todas las canciones son padres las que interpretar, pero una de las que más se me ha quedado a mí en la cabeza es la de Tequilera. No sé ustedes cuál es su canción de Ángela favorita, me gustaría saberlo. Y hoy vamos a reaccionar a una canción que obviamente está haciendo un tributo a la canción de Selena, que se llama Baila esta cumbia conmigo. Este video fue en Houston, Texas. Bueno, este video lo saco del canal de Rocío Jazz o Music, que también le pido permiso para poder subir este video. Que como también ahí aparecerá su nombre, imagino que ella fue al concierto y lo grabó. Y pues sin más que decir, vamos a comenzar. Y bueno, Banta, sin más que decir, vamos a darle play. Estoy viendo aquí, en primera instancia, estoy viendo que está Ángela con un vestido muy bonto, amarillo. Siento que es como un amarillo pastel y alrededor de la entrepierna tiene como unas flores, no sé, se ve muy padre. Me gusta lo último que es como que abierto, que eso se daba o ocupaba muchísimo Selena. Y también le va muy bien a este tipo de canción que es cumbia. Entonces, siento que el video va a estar muy padre, va a estar muy bueno. Y siento que va a comenzar bailando, pero bueno, vamos a darle play. ¡Oh, sí, eso! Voy a hacer unas pequeñas pausas, no tantas, pero para decir lo que yo estoy observando. Me encanta muchísimo que Ángela disfrute la música, la disfrute al grado de que se ponga a bailar por el escenario. Eso es muy padre, porque hay artistas que solamente se quedan en un solo lugar y está bien, o sea, no pasa nada. Tal vez sea su toque personal o tal vez les guste ese estilo. Pero a mí me encanta mucho más cuando se mueven por todo el escenario, porque también tú lo disfrutas. Al público hace que también quieras bailar, quieras moverte. Bueno, también dependiendo obviamente del tipo de canción, no vas a ponerte a bailar si estás cantando un pop romántico súper tranquilo o un bolero. Entonces, bueno, dependiendo de la canción. Pero cuando es una canción alegre, como un merengue, como un mambo, y en este caso como una cumbia, es súper genial que te pongas a bailar, a mover el bote, como le decimos. Porque también eso es como algo muy padre que puedes hacer o transmitir para que la gente también te siga, se sienta en ese feeling, en esa onda. Y este concierto se vuelva algo súper genial. Obviamente que me encanta cómo estaba bailando la cumbia. Y pues bueno, ahora sí vamos a continuar. Qué vestido, qué vestido muy padre, se le ve muy bien. ¡Gracias! Lo disfruta muchísimo. Así dan muchas ganas hasta de ponerse a bailar. ¡Qué súper, qué bonito! ¡Qué genial! ¡Qué estupendo, qué estupendo! Bueno, Anita, ¿qué puedo decir? ¡Qué espectacular concierto! ¡Qué bonito y qué agradable! Y yo quiero mencionar algo importante que ojalá, ojalá Ángela siga con este tipo de canciones. O sea, que sean con los pop, con las cumbias, con esas interpretaciones, con todas estas canciones muy bonitas. Y ojalá, ojalá, ojalá que no se vaya a meter en el mundo del reggaetón sin ofender. Ya saben que respeto los gustos de cada uno. Pero a mí, pues ya saben, en lo personal no soy fanático del reggaetón. Y al menos me está gustando que Ángela se mantenga en esto, en el género ranchero. Le va muy bien en el género ranchero. Y no dudo que le vaya a ir súper bien, si sigue así adelante, haciendo esos tributos también de Selena. Me encantaría también escucharla. Sí, ojalá, tributos también de Rocío Durcal. Creo que sí tiene, no sé si tiene. Me gustaría también, si tiene algún tributo de una canción de Rocío Durcal, escucharla sería genial. ¿Y qué les puedo decir? Sus vestuarios son espectaculares. Vuelvo a repetirlo porque me encanta mucho verle los vestuarios. Y no sé, hace que resalte muchísimo. O sea, tiene una belleza, tiene un porte, tiene una voz y, o sea, luce los vestidos. Es algo muy sensacional. Y bueno, ahorita que puedo decir una reacción más, me siento contento. Cada canción muy padre. Y sin más que decir, yo me despido. Nos vemos en un próximo video. No se les olvide darle like, compartan estos videos. Y nos vemos en un próximo videíto. Cuídense muchísimo. Bye. Chau. 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 Chau.